La familia Rivera, originaria del nacimiento en Río Verde, San Luis Potosí, y el señor Rafael Gámez de Cofradía Grande, que no pudo estar presente, fueron premiados como Paisanos Distinguidos 2022 por sus aportaciones que realizan a sus comunidades de origen y su labor altruista con el semejante que es muestra de solidaridad, valores y un ejemplo más de valor que tienen los conacionales que trabajan en Estados Unidos con el firme propósito de mejolar a su México. El alcalde de Río Verde, Andúl Furbiola, entregó uno a uno los reconocimientos a todos los paisanos que fueron propuestos por la sociedad civil y aprovechó para enviar un saludo a los presentes, pero también a todos los demás rioberdenses en el extranjero, que de manera pública o privada siempre están pendientes de su familia y de sus lugares de nacimiento. La verdad que no nos lo esperábamos, estamos sorprendidos, pero muchísimas gracias al presidente por este reconocimiento que nos dio hoy, por el esfuerzo que hemos hecho durante 13 años de hacer la fiesta en la Comunidad del Nacimiento, pero igual lo hacemos de corazón. Es bonito recibir un reconocimiento, sí, pero pues primero Dios quizá lo vamos a seguir haciendo. Una comisión del Cabildo de Río Verde recibió las propuestas y deliberó a los merecedores del premio, teniendo a hombres y mujeres de diversas comunidades y la enumeración de sus acciones. Tenemos la familia Rivera del Nacimiento, son varios integrantes de la familia en este caso. También tenemos al señor Rafael Gámez, que es un paisano muy trabajador del barrio La Cofradía. Dentro de los paisanos también está Don Cayetano, es Cayetano Vázquez del Jabalí, también él ha colaborado mucho con los de su comunidad, de hecho él les ayudó a hacer un empedrado en una de las calles de su comunidad. Está también Don Alfredo Galván, Don Alfredo Galván fue bombero en los Estados Unidos, ahorita ya está jubilado y él fue uno de los que donó equipo táctico para los bomberos de aquí de nuestro municipio y anda ahorita viéndolo de unas capacitaciones también para los bomberos. Tenemos dos paisanos también del Valle Florido, uno es el señor Francisco Javier Lara Reséndiz y el señor Jorge Morales Rodríguez. Ellos también apoyan en su comunidad en las fiestas patronales y en temas de caminos, hubo un camino ahí que es rumbo al potrero que ellos también se encargaron de elaborarlo y pues también tenemos un boxeador profesional, se trata de Ángel de Jesús Reyes. La familia Rivera, con un origen humilde en la comunidad de El Nacimiento, lograron salir adelante al emigrar casi todos a Estados Unidos hace décadas. Ellos han colaborado con sus comunidades por 13 años continuos en la organización de un convivio donde regalan juguetes, ropa de frío, despensas y dinero a las comunidades cercanas en una fiesta ya tradicional. Un pequeño detalle para todo el trabajo que hacen los paisanos en nuestro querido municipio de Río Verde y volverles a decir y aprovechar tu espacio para decirles a todos aquellos paisanos que no fueron nombrados ahorita en esta reunión por alguna X razón, yo sí quiero felicitarlos a todos los paisanos rioverdenses y potosinos y mexicanos que realmente es muy grande la comunidad de los paisanos en Estados Unidos y que todos, todos, sin excepción de alguien, todos trabajan en pro del mejoramiento de México. El alcalde de Río Verde dijo sentirse orgulloso de la solidaridad que los paisanos demuestran con sus seres queridos y con la gente que los vio de una u otra manera crecer. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.